Hola amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, el día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite En cual vamos a hablar nosotros de una nueva serie de recompensas que vamos a tener dentro de lo que es en el juego Así que te voy a dar a conocer lo que son estas recompensas que va a estar llegando dentro de lo que es en Fortnite Antes de comenzar este video quiero invitarte a suscribirte al canal, compartir el contenido Y recuerda activar las notificaciones para que te avise todos los videos que subimos diariamente aquí en el canal Muchas gracias a todos los que comparten diariamente los videos En cual nosotros vamos a tener lo que son las siguientes recompensas Vamos nosotros a tener lo que es una mochila, un pico, un grafitis y lo que es un envoltorio Esas recompensas vamos nosotros a tener de lo que es del programa de lo que es recompensa reinicia O a un amigo o lo que es la campaña de reinicios vamos nosotros a tener como recompensa Como nosotros vamos a tener en cual nos pide lo que son las siguientes misiones y desafíos Para nosotros poder conseguir lo que son estas recompensas dentro de lo que es en el juego En cual nos dice lo que la primera dice consigue 50 puntos Esto va a ser por realizar misiones y desafíos de lo que es reinicia un amigo Y en cual nosotros vamos a tener lo que es el grafitis Si conseguimos 100 puntos vamos a tener nosotros lo que es el envoltorio Si conseguimos 150 puntos vamos nosotros a tener lo que es la mochila Y si conseguimos 200 puntos vamos a tener nosotros lo que es el pico Esas serían todas las recompensas que nosotros vamos a tener de lo que es la campaña de reinicios O reinicia un amigo Esto estará activado muy pronto dentro de lo que es en el juego Todavía no está activado así que se dará a conocer más adelante que se va a estar activando Y eso va a ser antes que termine lo que es la temporada Así que nosotros tenemos que estar atentos y al momento que se active lo que es esta recompensa Y tener un amigo para el cual nosotros mandar lo que es la campaña de reinicio Esto significa que tenemos que tener un amigo en la lista de amigos Que no haya jugado en los últimos 30 días Para que nosotros podamos invitarlo y realizar estas misiones extra actividades juntos O invitar a algún amigo nuevo que quiera jugar lo que es Fortnite Entonces ahí estaría ya aplicando para lo que es esta campaña de reinicios Y nosotros poder conseguir junto a él lo que es estas recompensas Y realizar estas misiones juntos Entonces en estos días se va a estar activando lo que es estas nuevas recompensas Y eso les quería dar a conocer, eso les quería comentar Si te fue útil este video recuerda que puedes apoyar al canal Escribiendo utilizando el código de creador MartínezJLR en la tienda de Fortnite en cual ayuda un montón Ayúdame a llegar a la meta de 100 personitas que tengan escrito mi código de creador También te invito a unirte a la membresía del canal en cual ayuda un montón Si quieres consideras apoyarme y en cual ustedes pueden unirse a la membresía En cual es un tipo como suscripción como existe en otras plataformas Como la plataforma morada Asimismo en la membresía donde ustedes van a tener insignias, emojis Ver videos exclusivos que estamos compartiendo todos los fines de semana Si te interesa todo esos beneficios Pueden unirse y les estaré dejando el enlace en la descripción y el comentario fijado También hay diseños exclusivos de las tiendas diarias Que estamos compartiendo en la pestaña de comunidad Para todos los miembros del canal en cual yo lo diseño Y entonces sería una forma de agradecerles a todos los personitas Que puedan unirse a la membresía del canal Entonces ahí les dejo el enlace junto a todas mis redes sociales Y también recuerda que subí un nuevo contenido donde hablo de recompensas Y más que ustedes pueden verificar en el canal Gracias por ver el video, gracias por compartir el contenido Y nos vemos hasta un próximo video